Hola, nosotros somos la banda Doug Brown y nos formamos en el 2011 gracias a los talleres de formación integral en la Facultad de Ingeniería. Estamos compuestos por Carlos Montañez en la guitarra, César Sosa igual en la guitarra y vocalista, Ariel Ruiz en la batería y Mike Sánchez en el bajo. Normalmente nosotros tocamos un poco de rock clásico, rock alternativo y un poco de rock pesado. La música para nosotros es una forma de escape para salir de la rutina diaria en la Facultad, el estrés y las tareas que nos dejan. Igual nos divertimos mucho ensayando y tocando en las clausuras de talleres. I used to see you every day, I used to see you every day. I dance around your folk and soul, I dance to all your fucking toll. I let you with your nose bleeding and your toes creeping around. Or some day and incomplete, hang me down my pants and get me off the street. I pass away your garden, I mean I can't get off the street. I'm soul. I put myself in your body, I'm coming to your body, boy. I'm soul. Behind the fridge of a whiskey yard, mutilating cat-like eyes. And in your nose blood decadence, you try to drag me into your bohemian dancing. Oh, you bend my fingers and you bend my toes and you let your perfect little show. I'm soul. I put myself in your body, I'm coming to your body, boy. I'm soul. I'm soul. I put myself in your body, I'm coming to your body, boy. I'm soul. I'm soul. I pass away your garden, I mean I can't get off. I'm soul, soul. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.